Demostrar que la empresa estatal socialista debe y puede ser eficiente aún en las condiciones actuales del bloqueo y crisis mundial es el principal reto de los más de 300 trabajadores de la empresa constructora integral en la isla de la juventud. En ese camino se avanza en el incremento de las capacidades constructivas, el mejoramiento del salario de los trabajadores, la liquidación de los atrasos de las cuentas por cobrar y pagar y sobre todo se ponen los pies sobre la tierra como se dice en buen cubano. Su nuevo director procede de Camagüey pero siempre tiene a mano una frase suya. Ya yo me siento de la isla, yo lo digo a todo el mundo. Llegué a la isla refufuñando porque es una tarea bastante difícil pero ya me siento de la isla. Los planes son planes muy difíciles porque la manganización nuestra es muy vieja y obsoleta pero vamos a cumplir los planes. Con la ayuda del ODE y con la ayuda de otras provincias también nos van a estar ayudando desde afuera hacia adentro pero nos van a ayudar. La empresa para yo cumplir el plan de producción que tengo que es de 46 millones que sé que es inalcanzable con la técnica que tengo. Yo debo estar terminando el año con 39 millones 41 millones, más o menos por la técnica que tengo y por la producción que estoy haciendo. Hoy nosotros estamos haciendo 3, 350 millones ya por mes pero mi plan real es de 371. Si yo logro hacer los 4 millones que es lo que tengo planificado y es el compromiso que hemos hecho los cuadros de la empresa, debo cumplir al menos mi plan a un 92, 93% que no se cumplió el año pasado. Hoy la empresa tiene dificultades con la fuerza de trabajo calificada pero según el nuevo director tiene también dos fortalezas muy importantes. Es que nosotros tenemos equipo y tenemos buenos mecánicos. Cuando usted tiene buenos mecánicos y tiene malos equipos no funciona. Y la otra fortaleza que tiene la empresa nuestra es el asfalto. El asfalto es la materia prima que logra que la industria funcione y que todo funcione. Si usted no tiene asfalto se deterioran los caminos, se deteriora todo, que hoy es un problema que está latente en el transporte de la isla. Al tener desodorado todos los caminos y todas las vías, los carros se deterioran con mucha más facilidad. Y nosotros tenemos la tarea de lograr con vialidad con comunales y con el gobierno de la isla, que lo hace muy bien, lograr que el asfalto funcione y que hayan vías más transitables para poder mejorar la infraestructura del transporte. Con la aplicación de las nuevas medidas aprobadas por el Estado cubano para fortalecer la empresa estatal socialista, la constructora integral galpinera tiene ante sí las posibilidades de volver a ser la principal ejecutora de los programas constructivos del municipio. Dagoberto Consuegra, Isla Visión.